Le bajé las estrellas de un solo golpe Tal vez ese fue mi error Lo ofrecí cada día y cada noche El alma y el corazón Pero no le bastó No fue suficiente No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Y no cabe en mi pecho Que me caen los huesos Y se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hiere bien la sangre Que me está partiendo en luz la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? ¿Y qué rollo, mija? Somos la humildad Se alejó de mi vida De un solo golpe Se fue sin decirme adiós Se fue sin decirme adiós Me rompió la sonrisa Lo ofrecí, mi amor Las ilusiones El alma y el corazón Le di todo mi amor Y no fue suficiente, no quiso quererme como la hice yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me calen los huesos Y se ahogue en este mar de dolor Que me quema la carne, que me hiere de la sangre Que me está partiendo en luz la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor?